El abogado Hernando Zabaleta Echeverry, quien el pasado 27 de marzo agredió verbalmente a una patrullera de la Policía de Bogotá después de que ella le impartió un comparendo, pidió públicamente disculpas a la uniformada. Las autoridades manifestaron que ya iniciaron una investigación por este hecho. Por su parte, el secretario de Seguridad, Daniel Mejía, dijo que un comportamiento como el de este abogado debe tener sanciones ejemplarizantes. Mi reacción no fue una reacción adecuada, fue una indelicadeza que reconozco y salgo a pedirle excusas públicas no solo a la patrullera, sino al país. De esta forma, este hombre se pronunció frente a la agresión verbal que tuvo contra una patrullera mientras le realizaba un parte por estar estacionado en vía pública. Bueno, a mí no me importa. ¿Dónde está el prohibido de parquear? Y yo la estoy grabando a usted. A ver, yo soy abogado. Aquí no hay prohibido de parquear. Grave, usted es una abusiva, resentida. ¿Atrevido? No, las atrevidas son ellas. Tienen el negocio de poner los parques. Sí, 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 en mi casa hay dos y son decentes. El hecho ocurrió en la 150 con 19 en el sector de Cedritos. Según el agresor, estaba esperando a su mamá, quien se encontraba haciendo una vuelta en el sector. Estoy esperando a mi mamá, que es una funcionaria pública, la Contraloría General de la República, pero esta señora está abusando. Este hombre, después de maltratar a la patrullera, también la amenazó, manifestándole que le abrirían un oficio para investigarla. La voy a hacer echar y ni siquiera las empresas de seguridad van a conseguir trabajo. ¿Me escuchó? Y eso no es una amenaza. Y tengo más educación que usted. Yo tengo más educación educativa. Yo sí pasé por una universidad, por dos. Y soy el abogado de Contralor General. Sabaleta dijo que está dispuesto a ir a la Fiscalía. Yo he sido enfático y lo he hecho en todos los medios de comunicación. Pues he presentado mis excusas públicas. Y cuando se cometen este tipo de delitos, si usted ofrece las excusas públicas, pues los mismos no tienen cabida. Dan lugares al archivo. Entonces, bien pueden presentarlos que aquí no va a pasar nada. La Dirección Nacional de Tránsito y Transporte manifestó que Sabaleta cuenta con 10 comparendos por cometer distintos tipos de infracciones. Desde parquear en lugares prohibidos hasta exceder los límites de velocidad y manejar usando el teléfono móvil. Por exceso de velocidad, por estacionarse en sitios prohibidos. Tiene en seis meses cinco multas o infracciones al tránsito. Y recordemos que también le aparecen unas deudas que suman entre todas 5 millones 160 mil pesos. Unas de ellas por comparendos, otras ya se les aplicó a través de unas resoluciones. Y él hizo unos acuerdos, por supuesto, de pago con las Secretarías de Tránsito. De igual forma, el director de la Policía Nacional, General Jorge Nieto, acompañó a la patrullera a través de su Twitter con un sentido mensaje. Apoyo y respaldo total en nombre de los integrantes de la Policía de Colombia para nuestra patrullera Karen Granados, quien fue agredida verbalmente en procedimientos de tránsito en Bogotá. El respeto hacia nuestras mujeres no es negociable. Las autoridades tienen previsto adelantar una investigación por dicho acto. Por su parte, el secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, a través de las redes sociales, rechazó esta acción y dijo que en casos como este se debe tener la mayor sanción.